¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El desfile de llamadas se realizará el 9 y el 10 de febrero Y el inicio del concurso será el lunes 23 de enero en el Teatro Ramón Collazo En el Teatro de Verano, por supuesto Después, con lo que refiere a la fecha del carnaval de las promesas Que yo había preguntado Que había quedado pendiente Tiene razón, usted sabe que es muy difícil poder conseguirlas O sea, no es tan fácil de conseguir como sí sucede con el resto de las fechas del concurso oficial Pero le agradecemos porque a la página hubo gente de distintas integrantes de diferentes agrupaciones Del canal de las promesas que nos hicieron llegar las fechas Así que un beso grande para todos de ellos Principalmente a la gente de Humoristas Vagabundos Que fue quien el primero Terminó de decirlo usted y ya lo estaban publicando Y nos contaban que el desfile será el 17 de diciembre El concurso se inicia el 21 de diciembre Y según nos contaron Se espera que el 19 esté terminando el carnaval de las promesas Y sí, esperemos Esperemos que sea así ¿Alguna novedad de último momento? ¿Una confirmación? Sí, tenemos varias confirmaciones La decimos rápido sin ser enigmático Porque si no, no nos da el tiempo Contarles que Jorge, el Pollo Medina Estará escribiendo a una murga en el carnaval 2017 Una murga es un título de antaño Que retorna a nuestro carnaval Línea... Imaginó Imaginó Le mandamos un beso a Marcos también Que tiene mucho que ver con esto Ahora también le tenemos que decir Que ya se sabe quién es el coreógrafo De parodistas nazarenos Sí, señora, díganlo que le digo El señor Andrés Pastoril Le estará haciendo las coreografías A los parodistas de la familia Villalba Para el próximo carnaval 2017 Después hablábamos también Que de... Tengo tanta cosa Sí, es verdad Pero también de pasión Lo que estoy tratando de arreglar en el disco duro De los nuevos parodistas Antiguos Antiguos parodistas ¿Qué contraría? Los antiguos nuevos parodistas Exactamente Que Fernando Banet Va a estar encargado De toda la dirección artística Pero por lo que sabemos No va a estar saliendo Por ahora no está saliendo Al momento no estaría Subiéndose al Ramón Collazo Pero sí está a cargo De toda la dirección artística De estos parodistas Que se las traen Así que mucha información Resumida Y ¿Puedo mandar un beso así rápido? Sí A Óscar, a mi padre Que está ahí medio pachucho Yo le mando un beso Que lo quiero mucho Y feliz cumpleaños mañana A Óscar Te extraño papá En el grupo estoy sola Yo llevo un pedacito de carne Igual, Óscar, mañana No te pongas mal Estoy sola papá Volvé Basta Es un complote contra mía Cerramos esta primera etapa Capaz que tenemos tiempo para otra Pero ahora la cerramos Ella, la que regala sonrisas La periodista Que llegue, ¿verdad? Es un brosurada Ey, ey ¡Gracias!